Alma, vida, corazón, ilusión, potencia, rencor. ¡Gol, gol, 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 gol! Un poco cortito ahí con Molina Se levanta muy bien Rosinei Daneja a seguir el Chucho Benítez que le puede pegar El Chucho, el disparo, se lo desviaron Y el gol, el gol de la América Cortés se lo viste a Levorio ¡Gol! A ver cómo ataca Benítez A ver cómo va a pegarle ¡Gol, gol, 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 gol ¡De Benítez! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, Gancur, Roja y Carabalas! ¡Qué golazo, señor Chucho! ¡Qué digo, Chucho! ¡Chuchote! ¡Qué golazo de Benítez! ¡Alcanza para él! Entre la nada más ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bien tal vez que el gol gol, 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 gol! No sé si tenía muy claro qué iba a ser, pero amagó de maravilla. Y Gallardo mete el servicio, es para el Chucho Benítez, ¡es el empate! ¡Gol! 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 ¡Gol!